Pues antes que nada, un agradecimiento al señor gobernador por darnos la oportunidad de darnos estas ferias. Bueno, yo estoy muy contenta, estoy recorriendo cada uno de los módulos de atención que van desde la prevención de cáncer mamario, el de salud dental, incluso el psicológico, quien lo promueve, el secretario de salud y en este caso que está aquí en la sede en desarrollo económico, pues una parte que ellos ven para el bien del equipo de trabajo, que estén bien en su salud para que sean productivos. Que nos las traigan a nuestras instalaciones, yo creo que es un acierto por parte de la Secretaría de Salud y por parte de la Secretaría de Desarrollo y Economía, también por parte del gobernador que esté impulsando este tipo de programas. Es un excelente evento, una oportunidad sobre todo para las personas que trabajamos y que de alguna manera el tiempo siempre es el peor enemigo, que no nos deja salir a ir a la consulta.